Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En las últimas horas, el Ejército Nacional, junto con el Gául de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, le realizaron una diligencia de allanamiento en la vereda del cesteadero, zona rural del municipio de Torío, Cauca. En el proceso judicial fue capturado en flagrancia alias Jimmy Ochengo, presunto cabecilla de la Comisión del Gául de Aguerto Ramos, quien albergaba en su vivienda cerca de 10 toneladas de tuperfacientes, al parecer marihuana creepy, y dos granadas de fragmentación. Sobre este sujeto pesaban orden de captura por concierto para delinquir agrado y terrorismo, tanto en el departamento de Huila como en el departamento del Cauca, también por extorsión, homicidio a líderes sociales. También es responsable de realizar atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Al momento en que la Fuerza Pública se disponía a retirarse de la zona junto con el capturado, aparte de la población civil arremetido contra nuestros soldados, con la intención de limitar el accionar de nuestros soldados. Como retaliación a ello, bajo la figura de la azonada, fueron secuestrados 14 soldados por las comunidades quienes exigían el intercambio de soldados por este terrorista, por este bandido. Hasta el momento los soldados continúan rodeados sin poder salir de la zona en condiciones de grave afectación a sus derechos humanos. Nuestro Ejército Nacional ratifica nuestro compromiso de protección y atención a las comunidades enmarcadas bajo el enfoque diferencial y sus procesos de desarrollo social amparados en el orden constitucional. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.